No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partir a doce mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Entiendo con el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no duriera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partir a doce mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirlo ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta sentirme as steam